Listo, vamos entonces mi querida producción porque esto está que arde y si alguien ha mencionado y comentado que el lazo tiene la pretensión de cerrar a la posta será porque tiene o siente o será que el lazo se siente poderoso y dueño del medio que hoy, dice él, no entiende cómo se revelaron será posible, si yo los vi nacer, al señor Buscán yo lo alimenté yo le regalé esos sacos que parece abuelito viejito de los parques ahí en la sierra yo le regalé la boina, yo les financie los viajes al señor Vivanco hasta el pezón me duele porque aquí estaba Luis Eduardo, será posible yo los crié, yo los formé, yo los ayudé y hoy estos señores me traicionan, será posible definitivamente están cogiendo muchísimo más de los que yo les di avarientos, estos son unos avarientos le faltó decir eso al señor presidente vamos, vamos porque es largo y vamos a tratar de entender un poco esta postura horrible del presidente de la república que se lo vamos a mostrar, que fue ayer y que demuestra la debacle del gobierno y del país vamos a ir adelantando por si acaso vamos a ir adelantando porque hay muchas cosas esa musiquita por ejemplo de Terminator, horrible que este gobierno es un gobierno porque mi interés es resolver los problemas de ustedes los ecuatorianos estos personajes han agredido mi integridad y la de mi familia y no se los voy a permitir ay ñaña hoy, luego de casi dos años en funciones puedo decirles sin vacilación alguna que este gobierno es un gobierno honesto uy papá lindo ahí sí que te quedaste recontra que mal ni siquiera reconoce sus propios errores desde ahí está recontra que mal la narrativa de los extremos presidente no convence no existe una trama red ni estructura de corrupción no existe para el registro de la historia sí soy un demócrata sí he tenido mucha paciencia ustedes conocen que lideré la promulgación de la nueva ley de comunicación que garantiza la libertad de expresión pero que irónicamente no la respeta además que eso fue como un guiño a miren medios voy a destruir esto que tanto les molestó el Correa amenme quiéranme y no investiguen se equivocó señor presidente porque la ley de comunicación va más allá de eso y usted dañó un documento esencial importante y que no es exclusivo de Ecuador que existen en sociedades mucho más evolucionadas y que lo que hizo fue satisfacer a un grupo de comunicadores y periodistas sí por supuesto que les agradecieron pero la ley iba más allá respetaban derechos de laborales respetaban producción nacional todo eso usted lo echó a la basura por odio a Correa pero dijo usted ahora tienen que amarme algo pasó que raro y han sido testigos como un medio digital y algunos acólitos sensacionalistas ¿quién? ¿quiénes? ¿quiénes son esos? oye una tortilla así de queso sí de pollo también sí han dicho inventado publicado transmitido cualquier historieta absurda ustedes saben que he respetado al que piensa diferente ¡retira! e incluso a quien difama y me he mantenido prudente confiando que la verdad los golpee pero mi paciencia tiene un límite y el descaro de ellos es ilimitado hoy les digo no confundan libertad esa frase es de abuelita esa frase es de abuelita ¿sí o no? con libertinaje no confunda señores a ver mijita por favor no se ponga esa ropa ¿qué cree usted? que se siente libre no mijita una cosa es ser libre y otra es andar en el libertinaje ese así que mijita cámbiase de ropa eso es de abuelita libertad con libertinaje y abuso abuso es publicar un informe reservado omitiendo decir que su contenido fue desestimado por la fiscalía y archivado por orden judicial este punto es importante porque el presidente se contradice más adelante le echa la culpa a la justicia de liberar a delincuentes y que la justicia es la culpable de todas estas cosas pero ahí si ustedes se dan cuenta el presidente de la república dice que la justicia archivó y que el juez archivó una investigación que hablaba precisamente de estos nectos familiares con estas mafias albanesas pero perdónenme señor presidente en este país se fríe granizo entonces no me venga a decir que oh sorpresa ahora si funcionan funcionan cuando les conviene a ustedes hace poco ya mismo dirá que la justicia no vale pero en el caso del informe que fue desestimado y archivado si vale la justicia y la fiscalía póngase de acuerdo archivado por falta de méritos hace casi un año abuso es hacer creer que un informe constituye una investigación que ha sido escondida abuso es actuar en contra del interés público abuso es intentar crear una historieta falsa abuso presidente no cumplir su palabra abuso presidente dejar a la gente sin medicinas abuso señor presidente no hacer una pequeña obra de inversión pública y social abuso presidente tener a toda la gente del país saliendo saliendo como en el 99 porque no hay oportunidades abuso presidente virar la mirada mientras a los ecuatorianos nos matan eso es un abuso alguien tiene que decírselo falaz insultante aupados en la libertad que han violado abuso es engañar la confianza pública con una novela semanal cada vez más irreal por ejemplo el caso del general Arauz él pudo haber conversado con las personas que él quisiera y al menos algunos de ellos nunca nunca hablaron conmigo para abogar por el general Arauz a ver está reconociendo que efectivamente hablaron con el familiar no le parece presidente que por ese mismo código de ética que usted firmó tenía que haber denunciado a su propio cuñado y nunca lo hizo esperó que todo esto explote está reconociendo no señor presidente no pueden hablar con cualquier persona incluso para tener ese tipo de filtros usted tiene que tener decidido un equipo o un protocolo entonces si hablaron como ya hoy se habla y se descubre si tenía injerencia su propio operador político el señor monje que ya no está en este mundo o en este plano astral dijo que el que tenía poder injerencia directa era su cuñado tenía que haber denunciado desde el principio claro más adelante lo justifica las filas de la policía nacional al general harán sin un rasguño tomado la misma decisión despedirla el primero de octubre del 2021 abuso amigos es usar el espacio mediático para lograr prebendas y canonías yo les cuento ecuatorianos cuántos de ustedes pueden entrar y salir de una cárcel sin un rasguño cuántos se atreverían a visitar a los dos delincuentes más peligrosos del ecuador recluidos en la penitenciaría cuántos llevarían a su propia esposa a unas aventuras de esas la respuesta es simple sólo un amigo disfrazado de periodista lograría que Fito y Junior lo recibieran en la penitenciaría esto es gravísimo y obviamente bueno Buscán se puede defender la esposa de Buscán se ha defendido y ha dicho con mucha claridad que lo que ha dicho el presidente es una mentira y que ella no es un florero y que ella fue a trabajar dos cosas importantes revela que primero no tiene control de quien entra a su cárcel dejemos en claro esto dejemos en claro esto si gracias Ivette plano físico es verdad es verdad me equivoqué dejemos en claro esto el propio presidente de la república se pregunta cómo hizo Anderson y su esposa para entrar a hacer el reportaje y la entrevista a Fito y Junior perdónenme entonces ustedes definitivamente no tienen el control de la cárcel lo está reconociendo y hace poco nos dice que controlan absolutamente todo mentirosos ahora es realmente difícil meterse por supuesto qué conexiones tengan los señores periodistas para meterse ahí sinceramente no lo quiero averiguar pero hay cosas muy muy raras y rancias por supuesto las palabras del presidente de la república es que Anderson y su esposa tendrían complicidad con estos con estas cabecillas de bandas delincuenciales esa es la acusación ya veremos cómo se cómo se defienden ellos señores lo que sí les digo es que si lograron entrar es porque mínimo tenían que haber tenido un informe de que llegaban a hacer un reportaje o una entrevista si ustedes como gobierno como SNAI no tenían eso son ineptos también solo un querido amigo de Fito y Junior entraría y saldría de la cárcel sin problemas para hacer unos reportajes apología del delito gobernar un país como Ecuador a propósito a propósito ¿qué hacen ese fajo de papeles ahí? ¿para qué les ponen ahí? si no los usa ¿qué son? mira hay pocos lápices ahí son adornos hable serio ni siquiera cogió el documento aquí está nada es adorno un gajo no les pongan nada muchas pendejadas no es sencillo gobernar Ecuador con el ataque constante de narcotraficantes de terroristas y el crimen organizado no solo es difícil en verdad gobernar este país con el ataque de narcotraficantes terroristas crimen organizado políticos inescrupulosos y terroristas mediáticos es tarea titánica y aquí estoy dando la cara dando pelea por ustedes familia ecuatoriana voy a dividirlo en dos partes porque el video es largo me quedo en el minuto 7-17 para hacer un comentario y regresar voy a decir 7-17 7-17 primero me hay susto cuando dice el presidente aquí estoy ecuatorianos aquí estoy dando la cara no la de mucho señor presidente por favor solamente voy a decir una cosa en esta primera parte porque vamos a la segunda donde habla el presidente de que él alimentó a los señores de la posta es cierto que no es fácil gobernar un país a ver no es fácil ser presidente de una ciudadela en las ciudadelas hay problemas no es fácil ser presidente de curso peor ser presidente de un país no es fácil voy a coincidir y le voy a dar la razón al presidente de la república el señor Rafael Correa que es siempre va a ser la comparativa porque es el gobernante de mayor tiempo gobernó con prensa nacional en contra si estuviera hoy seguramente la posta le hiciera la contra porque ellos son esa es su forma de ser y no voy a entrar a criticar su forma de trabajar me vale tres atados cada quien es feliz y cada quien ve lo que quiere ver lo que quiero decir mis queridos amigos es que todo gobierno trabaja con personas en contra usted no es usted no es la excepción quien le dijo señor Guillermo Lazo que la única victoria suya fue ganar la Correa y que todos lo iban a aplaudir es un paso es un paso al igual que la que la derrota de Viteri en Guayaquil alguien se acuerda de eso ya yo ya no me acuerdo a mi ya no me importa ya no me interesa me interesa que los actuales gobernantes hagan bien su trabajo Viteri ah bueno asuntos legales tendrá que responder pero Viteri es cosa del pasado entonces no es justificación de que hoy un grupo o una página le esté haciendo la contra según lo que usted dice por cosas de dinero porque para Lazo la posta está respondiendo a dinero y lo está dañando el señor Rafael Correa gobernó en contra toda la prensa porque ojo señor Guillermo Lazo a usted ni siquiera es que se a ver investiga y expone la posta cosas sacadas de la policía y luego hay una réplica por parte de quienes hacemos periodismo y opinión en nuestros espacios pero usted tiene esta réplica en Ecoavisa usted tiene esta réplica en Teleamazonas usted tiene esta réplica en TC Televisión en TC Televisión sinvergüenzas y ahí está el señor se me fue que los llevó a la posta al programa sinvergüenzamente ni siquiera en titular han colocado esta situación ni siquiera en titular entonces por favor no se me vengan a ser no se me vengan a ser el mártir ahora en estos tiempos puede puede pero no tiene capital pongámonos un poquito en su puesto y en su lugar y digamos que todo lo hecho por la posta efectivamente responde a una confabulación vamos a poner el escenario digamos que es verdad saludos Elisa Cedeño digamos que la posta está confabulando está recibiendo dinero de algún lado y esto es para dañarlo a usted digamos así ¿sabe por qué termina siempre perdiendo presidente? porque usted tiene el 85% de rechazo popular no tiene asambleístas no ganó un solo no se voy a exagerar no ganó una sola princesita de navidad en las elecciones hoy hoy sale cualquier persona decir algo de usted y le va a creer a esa persona y no a usted porque usted está desacreditado poniéndonos en el escenario de que sea una mentira y esto es horrible y tenaz en la justicia su debido proceso pero usted ya no tiene ya no tiene perdón presidente ya no tiene la capacidad para hacerle frente y peor declararle la guerra a la libertad de expresión voy a cerrar ahí porque sigo con la segunda parte segunda parte ab Gad chau 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 chau